Oración de Consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús Corazón de Jesús, presentamos ante ti nuestro país. Somos una nación que cree y confía en ti, aunque por falta de compromiso y valentía no hemos podido conquistar la verdadera paz que proviene de ti. Hoy consagramos a tu corazón de Padre nuestro bello país para que en tu amor infinito encontremos consuelo y esperanza, que en tu misericordia encontremos perdón y renovación. Te pedimos que guíes a nuestros gobernantes para que en nuestros corazones renazca el deseo de servicio y el amor por nuestra patria. Corazón de Jesús, transforma el corazón endurecido de quienes han empuñado las armas para acabar con vidas inocentes. Que, iluminados por ti, te pongan sus odios y recobren su dignidad de ciudadanos e hijos tuyos. Que tu amoroso corazón de Padre sea nuestro refugio en tiempos de tribulación y fortaleza en momentos de debilidad. Corazón de Jesús, haz que el corazón de los que habitamos esta tierra sea semejante al tuyo, para aprender a tratarnos como hermanos, a darnos un abrazo, a caminar de tu mano y a conquistar la alegría de vivir y compartir los tesoros que tú mismo has sembrado en nuestros corazones. Amén. Amén.